Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Bueno, han estado haciendo algunos cambios de mandos militares. Me estoy esperando para poder hablar con el nuevo mando. Llega el nuevo mando de la Sexta. Me acaban de informar también del cambio del mando oficial en la laguna. Y bueno, una vez que lleguen ya los nuevos mandos, estaré viendo ratificando todos los operativos, retenes y demás. Que se tienen siempre como estrategia para poder evitar la llegada de bandas criminales a Coahuila. Generalmente luego con los cambios de mando, algunos retenes los retiran o cambian de opciones. Pero yo estaré muy pendiente para que esto no suceda. Ya está muy claro cuáles son las carreteras y sobre todo nuestras colindancias que debemos cuidar entre los tres órdenes de gobierno. ¿Preocupa, dada la situación que se ha estado registrando en Tamaulipas, que se retiren estos retenes? Bueno, siempre que sucede algo en los estados vecinos, estamos muy alertas. Primero de que no vengan a Coahuila o que vayan huyendo por operativos de los estados vecinos o que vengan huyendo hacia nuestra entidad. Pero sobre todo que no estén dentro del tráfico de migrantes que existe y de los cárteles que están a cargo de ellos en la frontera, se trasladen hacia Coahuila. Pero siempre, siempre estamos alertas en este tipo de situaciones.